El Fiscal General de la Nación es el primer cambio importante o el primer cambio conceptual que hay en la administración de la justicia penal del país desde su independencia como país. Nosotros tenemos hoy vigente en el Uruguay un código de procedimiento penal que fue aprobado en 1980 en plena dictadura militar, es decir, sin ningún tipo de debate, que en realidad es una mejora del viejo código de instrucción criminal que es de fines del siglo XIX. Y a su vez este código de instrucción criminal de fines del siglo XIX era una adaptación de las leyes de partida de España que había traído el conquistador cuando colonizó estas tierras. Es decir, desde los albores del Uruguay independiente hasta la fecha, en el proceso penal uruguayo no ha habido cambios conceptuales o cambios fundamentales. Este es el primer cambio. Es el pasaje de un modelo que ha sido dejado de lado prácticamente en el mundo entero, que es el modelo inquisitivo, un modelo escrito, un modelo opaco, un modelo discontinuado y el pasaje de un sistema acusatorio, adversarial, oral y público que es el que rige en los principales países del mundo y hoy en día prácticamente en América Latina toda. ¿Podría poner un ejemplo? Porque seguramente para la gente la terminología no le es sencilla y dice, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Cómo es? ¿Y cómo será? Lo primero que tiene que quedar claro es que el modelo acusatorio tiene una clara separación de los roles que cumplen cada uno de los sujetos en el proceso. El sistema inquisitivo coloca al juez a hacer la labor de una de las partes, la labor del fiscal. Es decir, pone al juez a investigar. No hay nada más ajeno a la función de un juez, cuya función natural es juzgar, decidir un conflicto aplicando una norma de derecho a un caso concreto, que investigar. La investigación es una tarea propia de una de las partes del juicio, en este caso del fiscal. En el sistema inquisitivo esos roles están mezclados. En el sistema acusatorio están claramente separados. Tenemos una parte que investiga y acusa, que es el fiscal, una parte que se defiende de la acusación y un tercero estructural y funcionalmente imparcial que resuelve ese conflicto que se le plantea. Es decir, es un triángulo perfecto. En el sistema actual, si yo coloco al juez a hacer la labor del fiscal, en realidad coloco al juez en una posición, haciendo el trabajo de una parte, y a la otra parte, que es la defensa del imputado, en una posición de inferioridad. No porque los jueces y los fiscales sean malos, sino porque el diseño del sistema lleva a eso. Entonces, evidentemente, esa es la primera diferencia, una clara separación de los roles que tienen las partes en el juicio. Eso además tiene una consecuencia, si me permitís, tiene una consecuencia que es la siguiente, que es que el proceso pasa a ser adversarial, es decir, las dos partes están en igualdad de condiciones. Y por encima de las dos partes, en un rol mucho más relevante, mucho más importante, está el juez, que es el que decide el conflicto. Eso es imposible en el sistema actual. No puede haber igualdad de partes en el proceso actual, porque la ley coloca al juez a hacer el trabajo de una parte. La tercera característica, para redondear, es que el proceso pasa a ser oral. A diferencia de lo que hoy sucede, que es todo escrito, y donde, salvo que haya un comunicador social que se ponga a leer los escritos que hacen las partes, evidentemente, la información que llega a la población no es de buena calidad sobre lo que hoy ocurre en el sistema. La población no tiene la posibilidad de controlar, de ver cómo se desenvuelven los actores en el juicio, además de que es mucho más lento por sí mismo. Y la cuarta característica es que es público, a diferencia de lo que hoy es reservado. Esos son los cuatro cambios fundamentales que trae esta reforma. Podemos seguir ahondando en algunos otros, pero cuando nosotros hablamos de acullatorio, hablamos de clara separación de roles. Una parte que investiga, otra que defiende y otra que juzga, y un tercero que juzga. Adversariales, que hay igualdad de partes. Oral, que significa que va a haber audiencias orales. Y público, que es que la gente va a poder controlar lo que hacen los actores en ese juicio. Usted vinculaba el otro día en la situación actual que el hecho de que el juez tenga que llevar adelante una investigación no está desligado de que la inmensa mayoría de las sentencias terminan siendo condenatorias. Bueno, usted sabe que se exige a nivel internacional, o sea, uno de los requisitos para que a nivel internacional se considere que un país tiene un debido proceso es que el juez sea imparcial. Y para que se cumpla con ese requisito de imparcialidad del juez los que exigen los estándares mínimos internacionales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos exigen como requisitos básicos para que existe imparcialidad del juez es que haya imparcialidad subjetiva, es decir, que no existan relaciones de amor y odio del juez con las partes, o relaciones de parentesco, amistad y demás, eso es fácilmente comprensible. Y imparcialidad objetiva. ¿Qué es la imparcialidad objetiva? Que el juez no haya interactuado con los hechos objeto de juicio antes del juicio. Es decir, que el juez tiene que, para que exista imparcialidad objetiva, el juez tiene que llegar al juicio sin un conocimiento previo de los hechos que le van a corresponder juzgar. Y el conocimiento que tiene que tener es el que adquiera en el juicio. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló dos sentencias de tribunales belgas, uno es el caso Piersbach versus Bélgica, y en otro caso de Kuber versus Bélgica, porque uno de los miembros del tribunal de juicio antes había sido fiscal y había tenido un grado mínimo de participación durante la investigación. Eso fue suficiente para que el Tribunal Europeo anulara esos juicios. Imagínese lo que pasaría en el Uruguay, donde los jueces no solamente participan de la investigación, sino que la dirigen, disponen de interceptaciones telefónicas, disponen órdenes de allanamiento, le dan órdenes a la policía. Es decir, con ese estándar que exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho suyo, prácticamente podríamos decir que todos los juicios que se celebran hoy en el Uruguay deberían ser anulados. ¿Y se llega efectivamente en condiciones al primero de noviembre, que es el miércoles que viene? Bueno, si usted me da dos años más y el doble de dinero, yo estoy seguro que voy a llegar mucho mejor de lo que estamos hoy. Hay un dato de la realidad. La decisión de cuándo se comienza es una decisión no del fiscal de corte ni del presidente de la corte, sino del sistema político. El sistema político tomó una decisión, por amplísima mayoría, no sé si por unanimidad, pero por lo menos por amplísima mayoría, de que las reformas son estas y que se empieza el primero de noviembre. Ante esa decisión firme, yo le diría que pétrea del sistema político, de que esto es así, lo que nos queda a los operadores del sistema de administración de justicia es aprontar lo mejor posible a nuestras instituciones para hacer frente a ese cambio. Hemos hecho un largo recorrido para llegar hasta acá. Cuando yo asumí como fiscal de corte en el año 2012, antes de asumir como fiscal de corte en el año 2012, le plantee, siempre digo, el que avisa no traición. En el año 2012 le plantee al Senado de la República, en la Comisión de Asuntos Administrativos, que asumía, que estaba dispuesto a asumir como fiscal de corte y Procurador General de la Nación, para trabajar sin prisas, pero sin pausas, por la aprobación de una reforma del proceso penal uruguayo. Dije en esa oportunidad que era necesario que el Ministerio Público se aprontara para hacer frente a los desafíos que la reforma le planteaba. Y dije además, en esa oportunidad, cuáles eran los requisitos que teníamos que cumplir. Teníamos que darle autonomía a la Fiscalía, y de hecho eso se obtuvo a través de la creación del Servicio Descentralizado Fiscalía General de la Nación, era necesario darle autonomía a la Fiscalía porque era necesario separar a la Fiscalía del sistema político, sacarla del Poder Ejecutivo de forma tal, por aquello de que la mujer del César no solamente tiene que ser honesta, sino además parecerlo, no era bueno que la Fiscalía encargada de investigar los delitos estuviera inserto dentro del Poder Ejecutivo. Lo segundo que planteé fue una redefinición de los cometidos de la institución, es decir, que la institución dejara de hacer un montón de actividades, participar en divorcios, guardas, tenencias, visitas y otro montón de cosas que ya hacía la Fiscalía, que la Fiscalía hacía en ese momento y cuya única razón era un origen histórico, lo hacíamos porque siempre lo habíamos hecho, dejar de hacer esas actividades que además eran muy costosas, eran muy costosas para el Estado uruguayo. Fíjese usted que un dictamen civil de un fiscal de Montevideo que dijera, puede usted acceder al divorcio, le salía al Estado uruguayo 90 dólares, carísimo. Es innecesario. Entonces, redefinir los cometidos de la institución nos permitió dejar de hacer esas cosas y direccionar los recursos de la institución hacia el proceso penal que es lo que efectivamente debe hacer una Fiscalía moderna. Eso nos permitió, por ejemplo, en Montevideo, pasar de 14 Fiscalías Penales a 24 que existen hoy y a 26 que van a existir el 1 de noviembre. Y los críticos que dicen, la Fiscalía es una agencia política del gobierno, por lo tanto, en este proceso del Código, dejar esto en manos de la Fiscalía tiene peligros, el peligro de la subjetividad. En realidad, eso es una afirmación absolutamente falsa. La Fiscalía, antes de que fuera un servicio descentralizado, era una unidad ejecutora de un Ministerio de Educación y Cultura. Ustedes trabajan dentro del Ministerio de Educación y Cultura como una unidad ejecutora. No tengo que explicarle cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Institucionalmente, tenemos el mayor grado de autonomía del sistema político que tuvo la Fiscalía en su historia. Y tenemos el mayor grado de autonomía del sistema político que es posible dentro de esta Constitución. Por lo tanto, esa afirmación en este momento histórico, precisamente en este momento histórico, es una afirmación falsa. Entonces, yo desearía, y así lo he planteado, que ojalá pudiéramos cambiar la Constitución y tener un grado de autonomía mayor y ir, por ejemplo, a un organismo autárquico como es el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral o el Tribunal de los Contenciosos Administrativos, que son organismos extrapoderes, que es un grado más de autonomía de la que tenemos hoy. Pero para eso, según la mayoría de los constitucionalistas, entienden, deberíamos modificar la Constitución. Salvo el doctor Correa Freitas, que entiende que, bueno, que se podría hacer Borlai, en realidad, el resto de los constitucionalistas dentro de la Constitución, todo. Fuera de la Constitución, nada. Por tanto, el máximo grado de autonomía que podemos tener es este. Ahora, precisamente en el momento que tenemos el mayor grado de autonomía, decir que somos una agencia del Poder Ejecutivo me parece, francamente, un soberano disparate. Uno se queda pensando en esto último que usted manejaba, porque da la sensación de que habría espacio para sugerir algún tipo de reforma constitucional que fuera en el sentido, justamente, de esa libertad de acción por parte de la Fiscalía. Específicamente, ¿cuál sería esa necesidad a nivel constitucional que permitiría, a su juicio, una mayor libertad por parte de los, particularmente de los fiscales? Yo le voy a hacer una pequeña acotación. No hablemos de las fiscalías ni de los fiscales. Hablemos de la fiscalía, femenino y singular. No plural. Porque uno de los cambios fundamentales que existen en el nuevo sistema es de que hay unidad de acción y jerarquía. Hay un principio que rige en prácticamente todas las fiscalías del mundo, salvo en la Uruguaya hasta la última reforma, que es el principio de la unidad de acción y de la jerarquía. ¿Cómo se concretiza ese principio de unidad de acción y jerarquía? Bueno, hay distintos sistemas en el mundo. Los sistemas sajones o el español, por ejemplo, los fiscales no tienen independencia técnica. En España, en Estados Unidos o en Inglaterra no hay independencia técnica. El fiscal general da órdenes y los fiscales las cumplen. Hay otros sistemas como, por ejemplo, el chileno, que es un sistema intermedio donde quienes dan las órdenes son los fiscales regionales. Y el fiscal nacional lo que hace es dar instrucciones generales. Y el sistema uruguayo, que es de todos estos, el más light, por decirlo de alguna manera, se mantiene el principio de la independencia técnica para el caso concreto, pero debe existir unidad de acción. ¿Por qué? Porque somos una institución del Estado. Porque estamos en el marco del Estado y el Estado es uno solo. Por ejemplo, no puede haber tantas políticas criminales como fiscales haya. Política criminal debe haber una sola, la que marca el legislador a través de la ley y en el caso concreto de la fiscalía, la que marca el Consejo de Instrucciones Generales de la fiscalía. Por tanto, yo le sustituiría el plural de los o las por la fiscalía. Eso en primer lugar. Si tiene que haber cambios constitucionales, bueno, usted sabe que cada vez que se habla de reforma de la Constitución en este país se arma un lío bárbaro. Entonces yo prefiero no meter... A pesar de que sea una cuestión electoral. No me prefiero meter... Yo prefiero no meterme en ese lío porque aparte siempre tiene connotaciones de naturaleza política. Pero bueno, en América Latina las fiscalías son organismos autárquicos, es decir, organismos extra poder. Y yo creo que ese es, en este momento, o en este desarrollo histórico del Uruguay, la mejor solución. Solución que no te ahorra problemas. Porque si uno mira, América Latina, mira el mundo, las relaciones entre los fiscales generales y el sistema político, siempre han sido relaciones tensas. Fíjese lo que está pasando en Brasil, fíjese lo que está pasando en Argentina, fíjese lo que está pasando en Costa Rica, fíjese lo que pasó en Venezuela, fíjese lo que pasa en España, donde el señor Rajoy ya lleva tres fiscales generales designados. Es decir, siempre... Lo jurídico resuelve de alguna manera le da estabilidad al sistema. Pero también es claro de que después en la interacción... Hay tensión. Y es natural que la haya. Y hasta mejor, quizás. Bueno, si nosotros nos ponemos a investigar al sistema político, seguramente, con las causas que hay en trámite, seguramente aparecen las tensiones. Una pregunta, pero que contiene varios numerales. En el imaginario social, los homicidas en el Uruguay salen de la prisión con mucha facilidad. En el imaginario colectivo. Sin embargo, en el Uruguay, en una población de tres y poco más de habitantes, de tres millones y poco de habitantes, hay más de once mil quinientos presos. Si contamos a los adolescentes, estamos en los once mil ochocientos. Y, por otro lado, las víctimas. Cuando están frente al sistema judicial, no se sienten bien, no se sienten protegidas, se sienten revictimizadas. ¿Para qué habré venido? Todos estos problemas, estamos hablando del código actual, ¿no? Sí, sí. No le echemos la culpa al código nuevo de cosas que están pasando hoy. No, porque a veces, en algunos actores... Yo digo, ¿y esto, el nuevo código, ¿resuelve algo de esto? Bueno, resuelve o intenta... Los códigos... Yo no creo en el fetichismo normativo. No creo que las leyes transforman la realidad. La ley, una vez que se aprueba, es un instrumento para transformar la realidad y seremos los operadores los que tenemos que hacerlo. Y después siempre está esa tensión, esa unidad dialéctica, digamos, entre normas jurídicas y realidades, la cual hablaba el profesor Viera, que se da permanentemente. Para decirlo en palabras de Chediac, los códigos no hacen milagros. Vamos a decirlo claro. La ley es un instrumento que tenemos que saber usarlo después. Situación carcelaria. Nosotros hoy tenemos un índice de prisionización de 341 cada 100.000 habitantes. Para explicárselo al ciudadano, somos el país, salvo Estados Unidos y Cuba, el país de América, que tiene mayor cantidad de presos por cantidad de habitantes. ¿Y cómo se resuelve esa contradicción? Segundo, además de ser el país de América que tenemos mayor cantidad de presos por cantidad de habitantes, tenemos una tasa de presos sin sentencia que llega al 70%. Es altísima. Y absolutamente inaceptable conforme a los estándares internacionales. Y tenemos un tercer elemento. El 40% de los presos son primarios. El gran problema que tenemos los uruguayos es creer que la cárcel es la solución al problema. Y tenemos que entender que la cárcel es parte del problema. En la cárcel y en las cárceles nuestras como están hoy, lo que estamos haciendo con la gran mayoría de los ciudadanos que estamos remitiendo a la cárcel es mandándolos a la universidad al delito. Entonces, si mientras no entendamos que la cárcel es parte del problema y que debe ser, es un instrumento necesario en una sociedad democrática, no existe sociedad civilizada en el mundo de hoy que no tenga cárceles. Es así. Y es verdad, es un mal necesario y lo tenemos que tener. Pero no podemos tener el fetichismo carcelario. Es decir, los mandamos a la cárcel y se soluciona el problema. O como dice doña María, mi vecina, que se pudran en la cárcel. Tengo dos malas noticias. No se pudren en la cárcel y de la cárcel se sale. El problema es que muchas veces se sale peor de lo que se entró. ¿Y salen los homicidas? Ese es un problema. Lo segundo, relacionado con eso, planteado el problema, ¿no? Podemos hablar dos días sobre las soluciones. Con mucho gusto vengo diez días seguidos a hablar del tema. Segundo tema, el tema de que los homicidas salen, entran por una puerta y salen por otra. Eso es falso. En este país, los homicidas, los rapiñeros, o sea, aquellas personas que cometen delitos graves no entran a una puerta y salen por otra. Es verdad, y yo lo he señalado y me he ganado algún tirón de oreja por eso, de que nuestro derecho penal protege con mayor severidad la propiedad que la vida. Nosotros tenemos un delito de homicidio que tiene una pena mínima de 20 meses de prisión y un delito de rapiña que tiene un delito de cuatro años y uno de copamiento que tiene ocho años de mínima. Es decir, el diseño de nuestro sistema penal, no procesal penal, es un mal diseño que tenemos que corregir y esa es una asignatura pendiente. Tenemos vigente el código del 34 aprobado en la dictadura de Tarra. Usted dice, es mejor, entre comillas, obviamente es irónico, matar a una persona que robar una casa. No, no, yo no quiero que maten a nadie ni que roben a nadie. Pero lo concreto es de que se castiga con mayor severidad los delitos contra la propiedad que contra los delitos contra la vida. Es un problema del código penal, ¿no? Es terrible, ¿no? Que hay que resolverlo. Es terrible. Ahora, así y todo, porque los operadores del sistema de justicia de este país, jueces y fiscales, no son ni ningunos inconscientes, ni ningunos descocados y aplican una ley irracional con cierta racionalidad, eso no es así, no entran por una puerta y salen por la otra. El problema, yo diría que está no en la pena aplicar al individuo una vez que lo condenamos, sino en aclarar el delito. Nosotros tenemos porcentajes bajos de aclaración del delito. Entonces, el análisis de riesgo, o sea, se dice que la pena cumple una función de prevención general y de prevención especial. es decir, la pena está para asustar, entre comillas, o hacer que el ciudadano se abstenga de cometer un delito supuestamente porque si lo comete le va a corresponder una pena. Ahora bien, el análisis de riesgo que hace el delincuente no es qué pena me va a tocar si cometo este delito, es si me van a agarrar o no. Y si las posibilidades de que me agarren son muy bajas, evidentemente no me voy a abstener de cometer ese delito, por más que ese delito tenga una pena altísima. Eso, esto que yo le estoy diciendo acá, lo decía César Adebunesana, el marqués de Becaría, en 1764. Ha corrido mucha agua bajo los puentes y este debate que es circular y que aparece cada tanto. Y respecto de las víctimas, las víctimas hoy, y este tema me interesa particularmente, las víctimas hoy son los grandes olvidados ya no del proceso penal, las víctimas de los delitos son los grandes olvidados de la sociedad uruguaya toda. ¿Por qué le digo esto? Porque en el proceso penal la víctima hoy es un objeto de prueba. A la víctima le pedimos que nos dé su relato y todavía se lo pedimos una, dos, tres, cuatro veces por las dudas, ¿no? Que se lo cuente al comisario, que se lo cuente al fiscal, que se lo cuente al juez, que se lo cuente y si es posible ante la cámara de televisión también. En un proceso de revictimización que no pretende ser tal pero que lo es. Le pedimos su cuerpo, para que lo vea el médico forense, le pedimos que nos abra su mente para que lo vea el psiquiatra o el psicólogo y después que la exprimimos y le sacamos toda la información y decimos váyase para su casa, no moleste, usted no es parte. el código establece, el nuevo código, un estatuto de las víctimas que le da determinados derechos, derechos de controlar por ejemplo a los fiscales, derecho a oponerse al archivo, derecho a oponerse al sobreseguimiento, es decir, no es la panacea, a nosotros nos hubiera gustado que se hubiera instituido la figura del querellante pero el legislador entendió que en este momento histórico no, pero la reconoce como sujeto de derechos. pero además no solamente en el proceso del penal son los grandes olvidados porque cuando pasa son los olvidados de la sociedad porque muchas veces la víctima de un delito por ejemplo una rapiña que termina con una fractura cuando esa víctima va al sistema de salud el sistema de salud la atiende pero la atiende atrás de doña María que se dislocó el tobillo cuando iba bajando del ovni es decir, no hay absolutamente ningún grado de prioridad de atención a esa víctima que está en un estado grave de vulnerabilidad en el sistema de salud o en los restantes sistemas que brinda la sociedad para darle prioridad entonces eso es algo que nosotros estamos tratando de establecer un sistema nacional de víctimas una política pública en materia de asistencia a las víctimas hemos elaborado con el Ministerio del Interior un proyecto de decreto para articular todo porque los servicios se los prestamos pero el problema que haga la víctima de una rapiña que lo vea un psicólogo dentro de los seis meses no le va a ayudar mucho Jorge Díaz gracias por haber venido esta mañana ha sido un gusto recibirlo un placer cuánto quedó y bueno si es necesario analizar todo el sistema carcelario el sistema de penas vamos a previsar varios programas de parte del problema y cómo transformarlo en parte de la solución en algún momento y eso obviamente requiere recursos además del diseño seguramente de una nueva política de carácter carcelario pero lo comprometemos a un próximo regreso pero cómo no para mí será un placer estar acá en parte de la solución de la solución de la solución Gracias.